Durante el mes de febrero del presente año, reiniciaron las labores en la planta de refinación de cera perteneciente a la unidad empresarial de base central Majibacoa de la provincia de las Tunas. La industria única de su tipo en Cuba sobrecumple sus planes hasta la fecha al lograr más de 12 toneladas de cera refinada, producto derivado de la cachaza, un residuo del proceso de fabricación de azúcar. Dentro de sus derivados tenemos lo que es la resina de cera y el aceite de cera, la resina muy utilizada en la industria local, principalmente en la formulación del betún de pintura de conservante y en el caso del aceite se están haciendo estudios para su utilización en la parte del micón, en la producción del desmoldante para la sustitución de importaciones. En este momento la cera refinada se destina principalmente al Centro Nacional de Investigaciones Científicas, al ser un producto empleado en la industria farmacéutica y en la biotecnología. Además se utiliza para la fabricación de medicamentos como el policosanol, conocido como PPG, y en la obtención del alcohol degradado Fórmula 5, que se expende de forma normada a la población en las provincias de las Tunas y Camagüey. Gianni López Brito, LTV Noticias.